hola amigos hoy vamos a descubrir un perfume de abón un perfume de la línea de abón que seguramente muchos conocéis tenemos el perfume today tomorrow always this love aquí lo tenemos bueno esta es una nueva creación dentro de estas colecciones que tienen una nueva versión del año 2021 así que aquí lo estamos viendo es un tamaño de 50 mililitros y es un eau de parfum de acuerdo en la parte de atrás nos indica también que es cruelty free ya que sabemos que ahora abón está junto con la compañía natura estoy abriendo mientras con la compañía natura y ahora progresivamente todos los productos de abón van a ser cruelty free aquí tenemos este perfume la botellita hay varios de la colección de este perfume es bonito la verdad es que incluso el tapón el cristal coloreado en verde me gusta el tapón es de plástico sencillito y tal pero está bien la presentación me gusta voy a leeros las notas y lo comentamos este perfume es de la familia floral del año 2021 con notas de salida de sandía pomelo rosada y guayaba notas de corazón jazmín raíz de lirio y frangipani y notas de fondo almizcle ámbar y madera de teca bien o de parfum viene a durarnos en torno a las cinco horas con una intensidad media este al principio sale con un poquito más de intensidad pero se nos va a quedar en intensidad media bueno pues este perfume sale sobre todo con una sensación de cítricos ligeramente frutal y verde la parte frutal a ver aquí si tengo un poquito de problema con este perfume porque no me ha gustado mucho ya lo digo de inicio de acuerdo la sensación de este perfume en inicio tenemos los cítricos una parte frutal en la que yo no voy a identificar ni llegó a identificar ni la sandía ni la guayaba no como frutas como tal no lo identifico estos cítricos se unen como esa parte como a ver si me entiendes como si en lugar de sandía hubieran puesto la cáscara verde de la sandía porque poniéndomelo en mi piel encuentro este pomelo que me resulta un poquito amargo en la sensación olfativa y verde entonces aquí ya yo digo uff para mí es difícil para mí es difícil el aroma y no me ha conquistado de inicio de acuerdo si es verdad poquito a poco los cítricos bajan podemos sentir un poquito sensaciones florales en estas sensaciones florales por ejemplo lo que es el frangipani no lo siento como ese aroma floral tropical que conozco de otros perfumes entonces me sigo quedando con esa sensación cítrica un poquito amarga y verde del inicio con ligeros toques florales de acuerdo el fondo lo voy a obviar porque ya empieza a estar muy suave y si es verdad bueno pues que empiezas a sentir en el fondo del perfume a ras de piel una sensación ligeramente floral y de almizcle en la piel almizcle blanco de acuerdo esa sensación de almizcle blanco junto con los tonos florales creo que es un perfume que haber no es malo pero creo que es complejo el color verde lo representa muy bien pero no me ha gustado a mí en este caso y por supuesto dentro de todos los perfumes yo diría si pensáis en el probando antes pedir a una distribuidora de abón que si tiene muestras o si os puede dejar un testeo para probarlo y demás porque tiene sus complicaciones olfativas yo creo que aquí este no es para todo el mundo y la sensación general que te da no tiene mucho que ver con las notas que nos cuentan o por lo menos esa es mi sensación no noto las diferencias no puedo diferenciar las frutas que tiene las flores que me dicen tampoco son las que yo puedo sentir y el conjunto de aroma es otro al que yo llego a sentir en este perfume por lo cual tengo que decir que este perfume no ha sido lo mío no no me ha gustado no me ha conquistado por lo cual bueno pues yo os doy mi ligera opinión y por supuesto si lo habéis probado comentadme claro para qué época bueno quizá y para primavera verano porque gracias a los cítricos si se siente fresquito aunque no es que no me conquista entonces bueno este es un perfume que tampoco le gustó a mi hija cuando lo probó o sea que directamente no diría que es un perfume juvenil porque tiene partes y tiene particularidades sobre todo esa parte verde que se cuenta aquí con el perfume que 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 no es fácil para la gente más joven no digo que no me gusten los perfumes verdes cuidado porque hay perfumes aromas que contienen aromas verdes incluso de hierba o verde aromático todo esto que sí que me gustan lo que pasa es que aquí para mí es como si esos aromas no estuvieran bien ensamblados con lo que le acompaña no sé hay un algo que digo no 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 termina de encajarme dentro de ese tipo de aromas entonces bueno ante este tipo de cosas vuelvo a decir que no es que sea malo sino que es para gustos de acuerdo y dentro de los perfumes de bomb sí que encontramos algunos que son súper fáciles de utilizar que son para todos los gustos son muy fáciles simplemente muy fáciles de llevar por cualquiera pero luego también te encuentras otros que tienen particularidades y este realmente creo que no es para comprarlo a ciegas bueno después de esta reseña ya sabes que estoy de distribuidora de abono en españa incluida en las islas así que si quieres cualquier cosita toda la información y el contacto te lo dejo por ahí abajo y si no vives en españa pregunta busca tu distribuidora de abono que la tendrás cerca para descubrir este u otros muchos perfumes que tienen dentro de sus catálogos que van cambiando mes a mes descubre que probablemente te puedes llevar más de una sorpresa y siempre con buenos precios amores un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós